Hola amigos Buscando a Pueblar Venga que no hay sitio para buscarle No sé, yo no consigo No consigo encontrarlo ¡Pueblar! ¿Qué va? Estaré escondido por ahí con Kalashnikov Bueno, un saludo a los míos Que los míos Los míos son el pueblo Y la gente puebla Y cuidadito Lo que acaba de describir Laia No sé si No sé si se ve Un corazón Y pone ¡Pueblo! Aquí están las raquetas de la más puebla ¡Hala! ¡Hasta ahora! ¡Viva el pueblo! ¡Pueblo! ¡Pueblo!